El Club Municipal La Cañada ha presentado la 26ª edición del Trofeo Fundación Cepsa de Golf, un trofeo que se va a celebrar los días próximos 5 y 8 de mayo. Se trata de una de las actividades más importantes en el ámbito cultural, social y deportivo que se celebra en el municipio, la de mayor perdurabilidad, en la que por un lado están llamados a participar más de un centenar de niños en la categoría infantil, donde por otra parte 90 chavales lo harán en el apartado de Golf Adaptado. En la edición de 2019 está prevista la participación de unos 160 jugadores en dos categorías, Golf Adaptado e Infantil Junior. Este torneo tiene como objetivo popularizar este deporte y que lo puedan practicar todas las personas que lo deseen. En la presentación del torneo este jueves participaron el Teniente de Arcade Delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, la Edir Belén Jiménez, la responsable de comunicación de la Fundación Cepsa en el campo de Gibraltar, Estrella Blanco, el presidente de la cañada, Ángel Gutiérrez, y el director gerente de la cañada, Ignacio Sánchez. Estrella Blanco ha recordado que en los últimos años, dentro del torneo de Golf Adaptado, han incorporado un programa que se llama Voluntas y que consiste en que voluntarios de Cepsa ese día se desplazan a la cañada y colaboran junto a los monitores de Asansur, Fegadi y del Centro Ocupacional Punta Europa en el desarrollo del mismo. Se centra en apoyar el deporte base en el municipio de San Roque, es una de las líneas de actuación de la Fundación, porque además, en el caso del torneo del Golf Adaptado, pues también le damos una especial atención a una población de personas con discapacidad que también tienen todo el derecho a poder disfrutar de este deporte. Y porque además, en el caso también de ese torneo en concreto, la Fundación Cepsa participa con su programa de voluntariado, Voluntas, vienen empleados de aquí, del site de Cepsa en San Roque, a colaborar con la organización y el desarrollo de la actividad. Y entonces, pues para nosotros es una triple satisfacción participar en este evento. En su intervención, Ángel Gutiérrez ha agradecido la implicación de la compañía Cepsa en la promoción del deporte del golf, pero sobre todo en su categoría de base y en el apartado del golf adaptado, que una vez más colaborará con su programa de voluntarios, Voluntas. Un año más estamos aquí, gracias a la Fundación Cepsa, como decía, siempre estaremos agradecidos a Cepsa. Lleva tantos años ayudando a nuestros niños, que de verdad, nuestro placer es inmenso y que sigan haciéndolo muchos años. Que son casi 100 niños los que van a jugar y son casi no, casi no. Y 90 niños también, pero en el golf adaptado, que es nuestra máxima ilusión, que las personas del golf adaptado tengan las mismas oportunidades que tiene cualquier niño. Por su parte, Óscar Ledesma ha destacado la implicación total de Cepsa, que se vuelca con este tipo de eventos, y tiene una firma puesta por el golf de base, pero también con el golf adaptado. Porque desde su implantación prácticamente Cepsa siempre ha estado vinculado, no solo a nivel laboral o a San Roque, sino que también lleva desarrollando a través de la Fundación, labor en todo tipo de deportes de aquí del municipio. Agradezco personalmente que una empresa tan grande ponga el capié en un colectivo muy reducido, como es el del golf adaptado, con personas con discapacidad. Una muestra más de que es una empresa sensible, no solo con el medioambiente, como así, por cierto, felicito, porque recientemente ha sido la primera empresa que empiezan a obtener, creo que unos certificados de calidad y de, bueno, de, no sé cómo explicarlo, pero, sí, ¿no? Y, por supuesto, como no, a la cañada, donde se van a realizar estos torneos de los niños, tanto como hemos dicho, en el próximo domingo y etcétera. El campo se encuentra, creo que en unas excelentes condiciones y la verdad que parece ser que el tiempo también va a respetar y esperamos encontrarnos una buena jornada de golf. A primeras horas de la mañana del domingo 5 de mayo se iniciarán las dos jornadas previstas del certamen de golf para los más de 100 alumnos pertenecientes a la Escuela Municipal La Cañada. Por otro lado, el miércoles 8 será el turno para los chavales del golf adaptado. San Roque llevará mañana, también, el sábado, a los Juegos Deportivos del Estrecho de Algeciras a 177 jóvenes deportistas. Con esa cantidad, ese número extenso, va a participar San Roque en esta edición número 22 que se celebrará los días 3 y 4 de mayo en la ciudad de Algeciras. Ambos municipios hay que sumar los de Ceuta, Gibraltar, la línea, los barrios, Tarifa y Jimena, que va a acudir como invitado. En total se esperan unos 2.000 participantes en 25 modalidades distintas. Todo está listo para que la nutridida expedición sanroqueña participe en la nueva entrega de los Juegos Deportivos del Estrecho en dos intensas jornadas de viernes y sábado. La participación de San Roque este año en los Juegos Deportivos será de 177 deportistas y 35 monitores a los que hay que sumar los técnicos de la Delegación de Deportes. Los deportistas sanroqueños practicarán 13 disciplinas. Se trata de fútbol 7, rugby, water polo, taekwondo olímpico, taekwondo ITF, fútbol sala, tenis de mesa, atletismo, tenis, natación, padel, gimnasia rítmica, baloncesto y ciclismo. Durante las jornadas del viernes participarán 94 chavales de San Roque en 7 disciplinas y en la del sábado lo harán 116 en otras 9. Por lo tanto, los días 3 y 4 de mayo, Algeciras espera contar con más de 2.000 personas que participarán en un total de 25 disciplinas deportivas que se desarrollarán en un total de 15 sedes repartidas por toda la ciudad de Algeciras. El viernes día 3 la cita deportiva se inicia con los encuentros en cada sede y una vez finalizada la primera jornada se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en la Plaza de Toros de las Palomas que tiene previsto su arranque a las 20.15 horas. Igualmente, el sábado 4 arranca la segunda jornada desde primera hora de la mañana con los deportes que se lleven a cabo ese día y una vez finalizados se procederá a la ceremonia de clausura en la Plaza de Toros. Victoria, de mucho oficio del conjunto del Puerto Real Club de Fútbol ante el San Bernardo, 0-2, el San Berlíder con 73 puntos, Puerto Real segundo en la tabla con 68 puntos, abrieron este miércoles la jornada 32 en el Alberto Umbría en el duelo de equipos ya ascendidos a primera andaluza y que se adjudicaba el cuadro visitante por 0-2. El Club Deportivo San Bernardo se presentó ante su afición en la mañana de este miércoles, día de la festividad del primero de mayo, con la mente puesta en la victoria o en el empate, que también les valía para sellar el título de campeones, un segundo objetivo que se les resiste, ya que de nuevo perdía 0-2 y ya son cuatro los encuentros que, de manera consecutiva, han cedido los tres puntos en juego. Por su parte, el Puerto Real realizó un encuentro muy serio, ejerció con mucho oficio, con Manuel Macho sensacional en la punta de lanza del ataque. El de Patelna de Rivera, Sder Conil, aún mantiene su gran olfato de gol, letar dentro del área, pero también desde fuera. En el partido de este miércoles, delitaba con un auténtico golazo en el minuto 15 de la primera mitad, enganchando con la diestra un obús que se colaba en la portería de Sarbatota. Tuvo más el control de la bola al Sandberg que lo seguía intentando, sobre todo por el costado izquierdo, con Jabilito y Raúl como protagonistas, pero también Heredia, que ejercía de director de orquesta en el centro del campo. En la segunda mitad, el cuadro amarillo se arriesgó con valentía y a pesar de las nueve ocasiones claras de las que dispusieron para al menos empatar, la pelota no quiso entrar. Cuando mejor estaba el cuadro amarillo, a dos minutos del final del tiempo reglamentario, el Puerto Real lanzaba una contraletal por el costado izquierdo, bien llevada por David Bernard, que de disparo cruzado a media altura con la zurda, batía a Sarbatota. Así, finalizó el encuentro manteniendo al Sandberg el liderato. El Guadiaro de Sergio Mena apura ya sus opciones en la recta final de Primera Andaluza. Restan tres jornadas para la conclusión del campeonato de Liga en Primera Andaluza. En ese grupo gaditano y el Guadiaro, como decíamos, agota sus opciones de permanencia. Los de Sergio Mena ejercen de visitantes. Será este domingo en el Estadio de la Juventud el campo del Jerez Industrial, que es séptimo en la tabla y que ya no se juega nada. Con tres finales por delante, cada vez quedan menos opciones para soñar, pero a pesar de ello, el conjunto del Club Deportivo Guadiaro sigue soñando. Y puede seguir soñando si este domingo hace los deberes en el Estadio de la Juventud Feudo del Jerez Industrial en un choque que arrancará a las 19 horas y espera el tropiezo del Torno 2009 que juega en casa ante la Unión Deportiva Tarifa. Por otro lado, todos miran muy atentos al choque que mide a Tesorillo en su campo ante el Chiclana Industrial. Y es que tanto el Club Deportivo Guadiaro como el Torno o el Tesorillo se la juegan para no descender en las tres jornadas que restan para el final de un campeonato muy competitivo y en el que hay apenas tres puntos de diferencia entre sí en las posiciones que actualmente ocupan.